Conductor arrolla a dos motoristas en Mayagüez, uno murió en la escena. Dos motociclistas que conducían por la peligrosa carretera PR2, de Mayagüez a Hormigueros, fueron arrollados y uno de ellos falleció en la escena, informaron las autoridades. Los hechos fueron reportados a eso de las 3 y 50 de la madrugada de ayer domingo. En esta escena, que involucra dos autos y dos motocicletas, falleciendo un joven en el lugar y otro resultó con heridas de carácter grave. El perjudicado fatal fue identificado como Francis Cordero Rivera, de 22 años de edad y residente en Lajas. Mientras, el herido de carácter grave fue Rodney Collado Morales, de 26 y vecino de Hormigueros. En el caso, según explicó el teniente, o Alberto Cruz, director de la División de Patrullas de Carretera de Mayagüez, todavía falta mucho por descubrir. Lo que se sabe hasta ahora es que ambos jóvenes transitaban por el lugar cuando Orlando Espinosa Rivera, de 25 años y también residente en Lajas, los atropelló con su Hyundai Genesis del 2014. Se precisó que este joven tenía 0.071 por ciento de alcohol en su organismo, quedando a pocas centésimas de ser declarado ebrio. En la escena también estuvo involucrado Michael Feliciano Nieves, de 25 años y residente en Mayagüez, quien manejaba un Honda Civic del 2022 con 0.0 por ciento de alcohol en su organismo. Feliciano impactó el vehículo de Espinosa Rivera por la parte trasera. Por esta razón, Cruz explicó que entienden que ambos venían regateando por la vía y rebasan una luz roja, cuando el Genesis se llevó a los motoristas y el Honda lo chocó en el kilómetro 160.4, pasando por la intersección con la PR-343. Por la evidencia recuperada, Cruz dijo que ambos conductores también corrieron encima de la isleta que divide los carriles. Mientras que, un hombre que esta madrugada estuvo involucrado en un accidente de tránsito en el expreso PR-52, en San Juan, se robó la ambulancia que llegó a la escena a dar primeros auxilios. El equipo robado pertenece a Medina Medical Transport, también conocido como Ambulancias Medina. El choque inicial se dio en el kilómetro 7.0 de la autopista de San Juan hacia Caguas, recitó Elvis Seno, director auxiliar de la División Patrullas de Carreteras a nivel isla. Aunque los detalles todavía no están claros, sí se sabe que una de las personas involucradas, y la que aparentemente también tuvo la culpa, se robó la ambulancia y huyó en ella en dirección a Caguas. Seno, añadió que, la empresa logró ubicar el vehículo entre la urbanización Santa Juana y la calle 7 de la avenida Zafiro, en Villa Blanca, en Caguas, y fue recuperado. La búsqueda del hombre continúa.